¿Sabes qué es MAT? Quédate a ver el video completo y serás un experto en MAT. Hola chingos, and yo deseo. Yo soy Udikey, soy K-Influencer y hoy voy a hablarles de un tema muy interesante de K-Culture. Así es que si te gusta todo lo relacionado a la cultura coleana, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones. Chingos, para mí MAT es K-Pop porque reúne todo lo que significa. Participé en un video de K-Pop y tuve el honor de que un gran productor como Zong y Zong criticara para el mismo. Todas sus críticas fueron excelentes para tomar en cuenta. Hola a todos, me encantó. ¿Recuerdas de acuerdo? ¿Recuerdas de acuerdo con el primer episodio de K-Culture? En el primer episodio de K-Culture y sobre la vida en Brea? Si alguien de K-Influencer, que no ha visto ni siquiera, que no ha visto el video de K-Influencer, por favor, que no ha visto el video. después de este video. Yo soy K-Influencer and I'm happy to share our stories about K-Influencer with a wonderful creator. Now let's get into the topic of today's video that is... K-Influencer, especially entertainment show. K-Influencer. K-Influencer. ¡Ah! K-Influencer! K-Influ eugr unnecessarily. K-Influencer. Y es que YouTube, para que es el canal a élite de su propio aplicación. Así que la única forma de hacer el personal, no la persona que se ubica la imagen, sea más 효과 de no. Desde el 18 y el 2, la parte del video, el video de BGM de Reddum y el tempero se les dañando. El ritmo es muy rígido. Así que la idea de la convocación es tan importante. Así que lo haré. ¡Ups! En general, ha hecho un video muy bien. Los expertos también tienen una gran cantidad de 1-takes. Y también tienen un ritmo de ritmo, la música y el zoom in-out. El 1-takes son muy geniales. Y, sí, los arcae influenciadores son muy buenos contenidos. Creo que hay que aprender. Sí, cuando ha habido la copi時間, lo que será muy importante para nosotros. Muchas gracias por tener este feedback. Vi veros de todo en todo, pero simplemente diría que si la gente hace un poquito deregistro, mientras 저희가 en la grabación, mejor que nosesan más rápido. Yo realmente escucho bien. Eso es genial. Sí, 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 sí.